hola bueno casi el día de hoy les traigo un desafío oculto que es recolecta monedas de experiencia azules esto va esto va para todo tipo de rareza de monedas las verdes las moradas e incluso creo que las monedas doradas en cada ubicación de los jefes así que espero que les haya servido esta información valiosa que sí 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 muchachos es muy valiosa así que espero que les haya gustado y os voy a presentar un desafío oculto ahí tenemos que recolectar 12 puntos de experiencia verde esto aparece y no aparece acabo de tomar el punto y no me lo canto pero tengan por seguro que a ustedes si les va a aparecer así que les voy a poner una foto que deben estar viendo la en este momento en la que es la ubicación de todos los puntos verdes de experiencia en total son dos y les van a estar dando supongo que experiencia así que si no sabían esto denle like suscríbanse ya saben que ser dado yo soy guanaco como siempre ustedes saben suscríbanse denle like comenten y compartan mientras más seamos obviamente van a ver muchas más cosas o sea es que en un futuro si necesitamos apoyo así que eso es lo único que yo les pido de parte como creador de contenido solo necesito su apoyo gracias yo soy el guanaco chau